Para nosotros verdaderamente es un honor estar aquí otra vez en las celebraciones navideñas aquí en nuestra plaza de nuestro pueblo mayagüez Ahora la canción que les voy a interpretar ahora es una bien especial porque vamos a tener al director de la escuela de bomba aquí deleitándonos con su danza mayagüezana de bomba La canción se llama César Sebré César Sebré, César Sebré, César Sebré Es que no dejo en vascular César Sebré, César Sebré César Sebré, César Sebré Cerere con policía César Sebré, Es que no dejo en vascular César Sebré, César Sebré, César Sebré ¡Uuuh! 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 Salad. ¡Uuuu! Ev61. amb... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!